Yo no sé si reírme o dorar Anda, peluquera, con la boca más guapa que está Venga, anda, que su novio la espera Que mi brazo la tenga al andar Que esta altura encendiendo las velas Al pasar a mirar a su cuarto Y un poquito se ha puesto a llorar Y un poquito se ha puesto a llorar Sin querer le anudaba a mi brazo A salirse de mí y volar Esta noche no sé si dormirme O sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O pedirle mil besos a la mía Que sin mí no le parte de ti